Piénsame mi amor, piénsame como yo a ti 16 horas 57 minutos y seguimos con un montón de información, un montón de debate, un montón de charla y vos del otro lado, que temperatura 31 grados, 1, está Kenchi la cosa, te anunció tormentón para ir a la noche Anoche me comí la magia, parecía que se venía un poco abajo, no cayó Cerré todas las ventanas, mucho viento Sí, hubo un huracán, sí En Ameguino Sí, absolutamente Vamos a hablar ahora de Repsol y una denuncia hacia la Argentina a partir de la reestatización, ahí lo dije bien, de YPF ¿Qué pasa con Repsol? Lo denuncia ¿dónde? En el CIADI ¿Qué es el CIADI, señor? Es un tribunal arbitral que depende del Banco Mundial Entonces uno tiene que hacer una primera pregunta ¿Cómo puede ser que una empresa multinacional denuncie a la Argentina en un tribunal internacional? La lógica es que inicialmente tiene que hacer la denuncia en ese propio país Porque donde se produjo la expropiación fue en Argentina Quien decide la expropiación fue el Estado argentino Quien se hace la expropiación es sobre una empresa argentina ¿Y por qué en un tribunal internacional? Es la pregunta inicial para empezar a tratar de entender y no naturalizar, como bien antes decía Obaldo, ciertas situaciones Entonces se naturaliza que a la Argentina se la denuncie en tribunales internacionales Entonces uno tiene que remitir a un aspecto esencial, fundamental y que debería modificarse Que es la cesión de soberanía jurídica realizada por Argentina en la década del 90 ¿Qué significa esto? La Argentina firmó durante la década del 90 59 tratados bilaterales de inversión O sea, con 59 países diferentes Uno de ellos con España en 1991 Donde dentro de muchísimos aspectos que estaban en ese tratado En situaciones eventuales de litigio entre empresas españolas en Argentina Con el Estado o con otras empresas argentinas Esta empresa española tiene el derecho de demandar al país o a la empresa en un tribunal internacional ¿Y en qué tribunal internacional? ¿En un tribunal internacional imparcial? No, en un tribunal internacional dependiente del Banco Mundial Hay que explicar que el Banco Mundial defiende a los poderosos Y que a las multinacionales Y que de imparcial no tiene nada O sea que es un tribunal parcial Y además, ¿quién elige a los árbitros de ese tribunal arbitral? Entonces, vos decís, bueno, vas, como se diría, más claro, vas al muere Vas a un juicio donde ya sabes que ahí vas a perder Pero la Argentina debe acatar lo que decide este tribunal Teniendo en cuenta todo lo que vos estás diciendo Argentina está buscando diferentes mecanismos para decir Porque Argentina ya tuvo dos fallos en contra En ese tribunal Dice, bueno, para cobrarlo ¿Sobre qué cosas? Perdón También otras multinacionales a partir del 2002 Argentina, ¿qué sucedió? Hubo una mega devaluación Un congelamiento de tarifas Pesificación de las tarifas Y algunas empresas multinacionales Vinculadas a los servicios públicos privatizados Dijeron, ah, no, acá se modificaron las reglas de juego Y se suponen perjudicadas Entonces realizaron el juicio Ese juicio fue Estos dos juicios Fueron en contra de Argentina Fallos en contra Argentina, lo que dice, bueno No dice, no voy a pagar Para que cobren Lo que dice Argentina Bueno, hagan la presentación en la Argentina Vayan a un tribunal y digan Quiero cobrar Obviamente, ¿qué es lo que dicen las empresas? No, yo ya tengo el fallo Y ahí está en una tensión ¿Qué es lo que decide Repsol? Para ir a la medida concreta esta Es que pasaron unos meses No hay negociación Entonces voy al tribunal arbitral del CIADI Que dentro de pocas semanas se va a conocer Más o menos el monto que va a reclamar Repsol a la Argentina Pero lo más probable es que sea de unos 10.000 millones de dólares En función a lo que Antonio Gruffau Titular de Repsol ya adelantó Bueno, esto es un poco el escenario Donde se abre una nueva Un nuevo juicio contra la Argentina en el CIADI Pero lo que hay que saber Es que Argentina está vulnerable A nivel de lo que puede ser negociaciones con multinacionales Precisamente por esa cesión de soberanía jurídica Definida en la década del 90 Entonces la pregunta es Y bueno, ¿por qué no la recuperamos? Bueno, ¿por qué no se derogan esos tratados? ¿No se puede revertir algo de lo que se ha hecho? ¿Es necesaria una reforma constitucional? No, no Digamos, ahí hay dos aspectos Uno el político Y uno el práctico Imagínate un escenario Donde Argentina le dice A estos 59 países O a los principales Y dice, no, ¿saben qué? No va a haber más tratado bilateral de inversión O sea, de este privilegio Que tienen empresas extranjeras Teniendo en cuenta que Argentina Es una economía muy extranjerizada Esto es un aspecto económico Y el otro político Digamos, la tensión que se generaría Pero bueno, es parte de una decisión Que debe tomar un gobierno Con apoyo social, etcétera, etcétera, etcétera Y puede tomarlo Pero fíjate la trampa La fenomenal trampa De estos tratados bilateral de inversión Firmados en la década del 90 Un país puede denunciarlos Denuncia y dice, señores A partir, vamos a poner un ejemplo A partir del 1 de enero del 2013 No funciona más este tratado bilateral de inversión O sea que Argentina no va a ceder esa soberanía jurídica Teóricamente ¿Por qué? ¿Cuál es la trampa de estos tratados bilateral de inversión? Establecen que Cuando un país Lo denuncia Y dice A partir de tal fecha No corre más Tiene una prórroga automática De 10 años No Yo no firmaría eso Bueno, pero si lo firmó En la década del 90 El 91 Entonces, vos agarrás Entonces, yo que te dije ¿Primero de enero del 2013? O sea que recién El 1 de enero del 2023 Se caen todos esos privilegios ¿No se pueden objetar como cláusulas abusivas? Claro Sí ¿Ante quién? No sé Decís No, pero esto es demasiado Muchachos Es que es Es un abuso Es el abuso de los poderosos Alguien se bajó bien los pantalones En aquel momento Claro Como iba a decirlo Cuando países periféricos Como lo dijo Mariana Se bajan los pantalones Sí, pero hay una realidad Que quien es beneficiario De todos estos contratos Que no somos precisamente los argentinos Ni mucho menos Lo que seguramente contesten es Fue un gobierno democrático Obvio Claro Y en realidad tienen razón Digamos Es entendible que argumenten eso Bueno, pero igual Siempre hay un momento Que hay que dar un paso Si bien serán después 10 años Bueno, uno puede suponer A ver, si en el 2003 Hubieses derogado Los tratados de bilatería de inversión Vos ahora ya tendrías El 2013 lo terminás Y pasó 10 años Y sí, pasaron 10 años Y bueno Hay que empezar a reparar Es muy difícil Porque yo te conté El primer paso Lo político Interno Externo Las relaciones internacionales Las relaciones diplomáticas Bueno, eso te va a decir El costo internacional Debe ser alto Por eso Entonces está ese primer paso Ese primer punto Para analizarlo El segundo Es que en algún momento Se tiene que empezar A recuperar Brasil no firmó Ni un tratado bilateral de inversión Igual me parece Venezuela y Bolivia Venezuela y Bolivia Ya se sabe Eso va erosionando Eso va erosionando O busca erosionar Ese proyecto político A mí me parece Que cuando hay cláusulas Tan abusivas Como las que vos ponés De manifiesto Es que hay que ver Cuántos se enriquecieron En este periodo Estas empresas Pertenecientes a estos países Bien, lo entendí Muchas gracias Vamos ahora a escuchar Un fragmentito de la nota Que daba ayer La primera Que daba Sonia Molina Se la dio a Telenoche Puntualmente Y es ¿Quién es Sonia Molina? La mujer que estuvo Tres meses secuestrada En Coronel Suárez Todos nos preguntábamos Cómo sería su cara Cómo será Su declaración El relato de los hechos Lo cierto es que Estuvo internada Un largo tiempo Porque estaba Extremadamente delgada Muy deteriorada Su salud Salió Declaró ante la justicia Y después decía Esto ante las cámaras Todo lo que pasé Sí No se lo deseo A ninguna persona De hecho Lo que pasó Me da fuerza Para ir Tras Seguir investigando De que no haya Ninguna otra persona Ninguna otra mujer U hombre Porque acá no No importa el género ¿Sí? De saber que no esté pasando Por lo mismo ¿Por qué digo esto? Por la metodología Que se usa Por el engaño Que hay detrás De todo esto ¿No es cierto? Por el abuso Y el engaño De la fe De la persona En sí Yo soy una persona En la cual Creo muchísimo En Dios Y el hecho De que haya pasado Esto No va a alejarme De mis creencias Sino todo lo contrario Me da fuerzas Y Este Lo que quiero decir Es que Todo lo que pasé Ahí adentro Fue realmente Una tortura ¿Sí? No voy a dar Demasiados detalles En sí Porque obviamente Es causa De investigación Y demás Pero bueno No sé Se hace muy difícil Para nosotros Entender cómo Soportaste todo esto ¿No? Y ya que estaba Dios en el medio Y una religión Yo me preguntaba Si Dios estaba Dentro de esa casa Si vos sentías Que Dios estaba Sí En todo momento En todo momento O sea De hecho fue Lo que me mantuvo Este Firme Hasta el último momento Más allá De De las condiciones físicas En las cuales me encontraba Y demás De decir Este Bueno Este es el día De hecho Cuando salgo Digo bueno Dios Dame la fuerza Para salir de acá Esas fueron mis palabras Y De hecho Fue así O sea Sentí fuerza Desde lo interior Desde Fuerzas que ya no tenía Porque Realmente estaba En un estado Deplorable Físicamente Llegué Sin decirle Para que se den una idea Llegué a pesar 45 kilos Estuve inclusive Mucho más flaca De De cuando me Revisó El forense Bueno Veíamos ahí Lo que era parte De la declaración Todos estábamos Esperando conocer A esta mujer Lo cierto Y escuchar un poco El relato Para contraponerlo Con Lo de los secuestrarios Que decían Que de ninguna manera Había pasado Lo que se suponía Que había pasado Marian Evidentemente Esta mujer Tiene una fortaleza Increíble Que es lo que le permitió Como señalaban Quienes la trataron Durante los 18 meses 18 días Perdón Que estuvo internada Recuperando peso Y recuperando psíquicamente Era que lo que la había Digamos Mantenido Viva Y permitido Salir adelante Porque uno la escucha ahora Con esa fuerza Para relatar Lo que le había pasado Y con fe Y con fe La fe Hace mucha mención A Dios Yo creo que eso también La ha rescatado muchísimo En esos momentos Sin dudas Y lamentablemente Fue lo que la llevó A este terrible cautiverio Porque Jesús Olivera Y su esposa Estefanía Haidt Esta periodista De ahí De Coronel Suárez Lo que Bueno La captaron A través de la fe Quisiendo Queriéndole Perdón Sacarle dinero Ella lo que contó Es que Se fue a la casa Hace tres años Que se conocían Y que fue para La casa de ellos A recuperar El dinero Para pagar esa estafa Por la venta Dos veces De esa propiedad Que tenía Que le hicieron vender Su casa dos veces Exactamente Y ahí ella tiene Una especie de reclamo Ante una estafa Porque justamente Su conciencia No le permitía No, y tenía una demanda En su contra Por esa estafa Entonces se presenta En la casa Y ahí empieza Este cautiverio Decía Una pregunta Que todos nos hemos hecho En estos tiempos Y ella la contestaba Estabas encadenada ¿Por qué no te escapabas? Y ella lo que cuenta Es lo siguiente Que la controlaban Las 24 horas Jesús Olivera No la dejaba A sol y a sombra Y cuando la dejaban sola La dejaban dopada Drogada Y que se llegó a escapar En tres oportunidades Para pedir ayuda Y que la agarraron Y la molieron a palos Estas son las situaciones Y la tercera Razón que dio Fue que En un momento Ella va a una comisaría Pero pensaba Que el comisario Estaba arreglado Con esta gente Por esos motivos Es que No recurre A pedir ayuda Para escapar En esa situación ¿No? Marian ¿Qué penas Están evaluando Para los secuestradores Muy altas En el caso De que se pruebe Finalmente Todo indicaría Que se van a aprobar ¿Verdad? No hay demasiado Más para agregar Pero ¿De qué penas Están hablando? Las penas Sobre todo Después de la declaración Que hizo ante la justicia Sonia Son altas Porque Finalmente Teníamos pendientes Si van a declarar No declararon Los dos imputados No No abrieron la boca Claro No abrieron la boca Al final Y seguramente Le van a Digamos Pesarán sobre ellas Más de 20 años Por lo menos En acusación Después se verá Qué pasa En un juicio oral Lo que sí Ha destacado Siempre la fiscal Es que El relato de Sonia Es muy convincente Que da cuenta De que los hechos Y además Que hay otras pruebas Porque están los celulares Con filmaciones De las vejaciones Que sufrió Ella no quiso dar detalles Ayer en esta entrevista Sobre esta situación Pero sí Habló sobre Las torturas Que la sometían Con la comida Por ejemplo Decía que la comida Para perros Era lo mejor Sí Le daban incluso Hasta fideos Crudos Bueno Excremento de animales Su propia orina Realmente situaciones Que a uno le cuesta Como lo venimos diciendo Entender qué es lo que pasó En ese ámbito Para que se sucedieran Estos hechos Sí Bueno Es que eso es lo loco Decía la abogada De la pareja Que en realidad A ella Estefanía Como que recién Le cayó en la cuenta De la barbaridad Que había hecho Cuando escuchó Que se podían llegar Hasta dar 50 años De prisión Que recién ahí Ella toma conciencia Y se la ve conmocionada Ante la situación De lo que ella misma Había provocado Sí Sonia ahí En la entrevista Dice claramente Que Estefanía Les víctimas De esta pareja Siniestra Parece una película De cine Lamentablemente Fue en la vida real Y ahora vamos a hablar De cine Con dos cineastas Maravillosos Por una parte Noticias sobre Almodóvar Y por otra Se viene el estreno De la última De Tarantino Osval Bueno Almodóvar Dice Almodóvar Y bueno Tengo derecho a querer Incursionar en otros estilos Muy joven Dice que es joven Y es joven Es joven Por favor ¿Qué queda tiene Almodóvar? Más o menos Martín vos que sales todo 50 y No No Largo No 60 Bueno por eso Muy joven Más de 60 Ya te digo Mientras me cuenta Martín Que tiene la computadora Les cuento que La piel que habito Que es la última película La película de Almodóvar La podemos ver Simplemente De manera gratuita Bajándola En un sitio Que por aquí Tengo anotado O sea que la gente La puede ver La piel que habito Con Antonio Banderas Es una película Muy fuerte para mi ¿No? ¿Es legal eso? En Baja Libros Si está disponible El libro En ebook La piel que habito Y la película También se puede ver Bajalibros.com Exactamente Ahí está el libro Pero hay otro lugar Donde se puede ver La película Recordemos con Antonio Banderas Este No con Antonio Banderas Perdón La piel que habita Es la última película De Almodóvar Y también También se va a ver Los amantes pasajeros Que se estrenan en marzo Y reúne A Antonio Banderas Pérez López Cruz Y Cecilia Roth ¿Y qué pasa con Tarantino, señor? Tarantino Bueno ¿Te gusta Tarantino? Mucho Yo lo amo Mucho Tarantino No vamos a discutir por eso Y elige muy buena música Para sus películas Ver las escenas De violencia de Tarantino Siempre es una delicia Una delicia Un show Un gran director ¿Con qué se mete ahora? Se mete con Django Django Es un esclavo Antes de la guerra De secesión Y aquí lo que vamos a ver Es una película Cuyo título es Django Sin cadenas Dije Dije Antes de la guerra Secesión En el cine Dicen que es absolutamente Fantástica Pero que en la argentina La vamos a poder ver Recién en marzo Del 2013 A mí el estilo El estilo de Tarantino Es un estilo extraordinario La película La película La comparan No tiene que ver La temática Con Bastardos sin Gloria Es decir La comparan En el sentido De lo absurdo Dentro de lo violento Bastardos sin Gloria Serán cazadores de nazis Una película que a mí me gustó muchísimo Pero que también tiene una cuota Como de humor Con un Brad Pitt Diferente Bastardo Hay una cosa interesante De Tarantino Dos cosas para mí Interesantes de Tarantino La primera Es que hizo de lo ecléctico Su estilo Porque él puede agarrar Cualquier estilo Y lo hace a lo tarantino Eso está Digo Es una cosa maravillosa En el cine Y lo otro es que Como bien dijo Fede Apoya la imagen En el sonido Y en la música Como ningún director La banda de sonido De las películas de Tarantino Siempre es maravillosa Y distinta Y mezcla estilos Es bárbaro Sí, absolutamente Corte Ya ver Es una obsesión Esto de quererte Es una cuestión Ya he vivido muerte